Hoy concluye la jornada histórica de la consulta popular y concluye con tu participación, concluye con el aporte de tu nombre, de tu firma, de tu registro, de tu presencia donde haya puntos de concentración para deslegitimar a Maduro, ratificar la deslegitimación ante propios y extraños y por supuesto ante los venezolanos y seguir construyendo esta ruta que no es un camino fácil, que no es un camino mágico. Todos los esfuerzos que estamos haciendo los venezolanos es justamente porque estamos luchando contra una organización criminal. Participa en la consulta popular hoy 12 de diciembre.